Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un mega saludo para todo el mundo, en cualquier lugar, donde quiera que se encuentre. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Preocupado? ¿Preocupada? ¿Situación complicada? Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de cuentas festivos. Suele pasar, ¿no? Buenas noches. Un saludo regiandesco para toda la gente. En la ciudad de Cali, Cali, buenas noches. Medellín, buenas noches. Bogotá, buenas noches. Y un abrazo muy especial en la ciudad de Girardot, para toda la gente linda. Bienvenidos. Vamos a ir en una carrera impresionante. De estos cuatro meses que siempre van a pasar muy rápido. Ahora bien, hemos venido hablando en la Escuela de la Magia de muchas cosas para tratar de mejorar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. A partir del mes entrante comenzamos el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque es la época otoñal. Aquí es donde se siembra lo que yo quiero sacar, construir, proyectar en la primavera del año entrante. Anoche comentábamos de una locura que queremos hacer en Wicca, y es patrocinar a las personas que quieran distribuir nuestros productos. No es para mucha gente, la verdad. Es para pequeñas personas en diferentes ciudades del país y en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, las personas que están en Europa se van a integrar con Carolina en Londres. Ya tenemos personas en Nueva York, New Jersey, New York, y vamos a ver para Argentina, etc. Por ahí nos enviaron salud desde Italia. Gracias, muy amables. Entonces, eso es una idea para sembrar en el otoño, y miramos qué va a pasar en marzo del año entrante, la primavera. Ok, cuando llegamos a esta temporada, lo primero que debemos tener es visión de qué quiero hacer. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo venimos hablando desde el año pasado, cuando se abre el tratado de libre comercio, pues uno dice, venga, ¿qué puedo hacer para mejorar económicamente? Si bien en la vida todo no es dinero, el dinero es un elemento hoy por hoy, infortunadamente, necesario para vivir. Una relación pareja se acaba si no hay dinero para mantenerse, si no hay dinero para el estudio, si no hay dinero para la salud, si no hay dinero para el transporte, si no hay dinero para la comida. Todo esto está afectando al mundo. Mientras que no tengamos un pensamiento entre el equilibrio del mundo espiritual y el mundo material, pues hombre, vamos a caer en un estado de degradación humana. Hay que luchar, hay que mirar hacia el futuro, hay que buscar alternativas, hay que sacar de adentro ese poder que uno tiene. E ir creando despacio, desde abajo, ir haciendo escuela. Por eso las personas con las que vamos a trabajar son muy poquitas, vamos a empezar despacio. Ahora bien, entramos al final del séptimo mes. El próximo fin de mes es el Lugnazad. Vamos a hacer un regalo mañana a todos los oyentes. Es un regalo de muchísimo poder. Funciona con luz solar. Tiene movimiento. Le va a mover las energías. Va a producir muchísimas cosas en su vida. Siempre y cuando usted coloque de su parte. Uno vive dentro de las situaciones difíciles. La magia está repercutiendo en todo el mundo en este momento de una forma espectacular. Comienzan a ocurrir en muchos lugares del mundo. La gente vuelve o retorna a buscar la armonía con la naturaleza. A este mundo extraño y desconocido de las cosas raras. Y comienzan a darse cuenta que cositas pequeñas de armonía con la naturaleza le pueden ayudar. Para el próximo fin de semana, cuando entramos al mes de agosto, voy a pedirle varios favores a los oyentes. Uno, se acaba todos los rituales que hemos hecho hasta el día de hoy. Descolgamos las cucharas, sacamos las monedas, dejamos ya las cosas que utilizamos del verano, de la magia. Es su poder, es su fuerza, el espíritu. Así que comenzamos a construir. Tenemos dos alternativas. O me quedo como estoy, si estoy muy bien, pues chévere. Si está muy bien, es cuando más debe exigirse. Si está muy mal, puede quedarse y continuar así. Si quiere avanzar y cambiar, esta es la época y es la estación para comenzar. Infortunadamente nosotros como seres humanos, tenemos de todo menos paciencia. Uno quiere sucesos inmediatos, quiere cambios rápidos, quiere situaciones automáticas. Uno quisiera tener ya un cartón profesional sin nunca haber estudiado. Yo quiero un sueldo muy alto sin tener como ganármelo. Entonces tenemos un problema que si no aprendemos a generar para el futuro, si no tenemos el don de la paciencia, no la paciencia de la espera, la paciencia del crecimiento lento. Pues amigos míos, si no empezamos nunca, vamos a llegar a ninguna parte. De acuerdo, uno puede ayudarse con la magia. Y la magia le patrocina buena suerte, le patrocina beneficios, le patrocina muchas situaciones. Pero realmente es uno el que debe esforzarse por cambiar, por proyectarse, por salir, por incentivarse, por realizar cosas diferentes. O de lo contrario se queda uno en la esclavitud. Los campesinos y la armonía con la naturaleza nos muestra que esta época es la temporada para generar la mejor época para abrir un negocio, esta. La mejor época para empezar una empresa, esta. La mejor época para tomar decisiones para el año entrante, esta. El mejor momento donde los gobiernos hacen presupuesto para el otro año, el mes de agosto. Cuando vamos a tomar decisiones reales para el otro año, para la primavera, comenzamos en el otoño. Si uno no lo hace, amigo mío, el otro año será igual o peor. Dentro de este programa y dentro de mis buenos amigos, mi familia, que son ustedes, hay varios grupos, ¿no? Personas que dicen, mire Omar, yo monté una fábrica de camisetas, como está haciendo Mario en este momento. Mario, nuestro compañero de trabajo que maneja el canal de YouTube, empezó a montar su fábrica de camisetas de tanto molestarle la vida. Y por el ladito va Andrés. Y él comienza. Y mucha gente ha comenzado. Y venga, yo intento esto, yo empiezo despacio, voy creciendo. Entonces, amigo mío, la magia actúa. Paralelamente con ello, entramos a la noche de cuarto presente. Llega el gran ritual de Lugnazad. Que quiero invitar a los oyentes que quieran, mañana Wicca. Fuera del ritual de Lugnazad, voy a entregarles un regalo espectacular, que va a vibrar y va a mover las energías de su vida, y le va a traer la buena suerte. Fuera de eso, le voy a regalar cuatro números que dijo el oráculo y que usted debe combinar. Para muchos oyentes que nos escriben, pues en cierta forma inquietos por lo que dijimos hace ocho días en el oráculo, y que infortunadamente esto no es halagüeño para uno. Pues lo que uno siente cuando ve la noticia dramática. Amigo mío del oráculo, queremos utilizar el oráculo bien por las personas que nos han escrito, que nos apoyan, porque hay muchísima gente en contra de este programa, lo digo públicamente. El programa del lunes, que soy un terrorista psicológico, que estoy creando pánico, que estoy creando no sé qué cosas, que tengo un espíritu de adivinación, que tengo pactos con el diablo, una cantidad de tonterías. Gracias a los oyentes que nos dicen, bueno, pero es que no quieran que escuchen otra cosa, sin ser despectivo o faltar al respeto a alguien. Lo que el oráculo trata es de direccionar una situación, no más que ocurre, y bueno, lamentable cuando estos hechos ocurren de esta manera. Hay situaciones muy dramáticas, lo dijimos el lunes de esta semana, las noticias de hoy no son muy buenas con lo que está pasando entre Rusia, Siria, y todos estos países que están en contra de esta situación, muy calientes se encuentran. Y confiamos que no vaya a pasar nada en las Olimpiadas. Allá hay muchísimos colombianos trabajando, y no solo por los colombianos, por toda la gente que está allí, pues pensamos que no vaya a ocurrir nada. De igual forma que el oráculo nos dice muchas cosas, de igual forma uno trata de invitar a los oyentes, y a todos mis buenos amigos, para que tomen decisiones reales de su vida. Por favor, dejemos el desgaste, dejemos el derroche, acabemos un poquito con la desorientación de la vida. Infortunadamente nuestro país es un país de mucha vagancia. Es tal vez el único país que tiene lo que acabamos de vivir, una cantidad de festivos, un desorden laboral, una parálisis empresarial. El mes anterior ha sido así, muy lento, ¿no? Pare y comience, pare y comience, todo se cae, todo se limita. Tenemos un pésimo concepto administrativo del tiempo. Pero vivimos en un país bastante raro, bastante atípico. Le pica uno la lengua, ¿no? Cuánta gente se está yendo a la cárcel, gente de pergamino y de gran estatus social, académico, que ha estado en altísimos puestos políticos, y ¡pum!, para la cárcel. Lo dijo el oráculo también. Cuando ella dice que esa señora, ¡guau! ¿Cómo así que esa señora se va para la cárcel? Pues son muchas cosas. No podemos esperar que haya un cambio de afuera, sino debemos empezar un cambio interior. Debemos empezar con un proyecto de vida. Debemos empezar a mirar hacia el futuro. La magia nos ayuda, pero la magia está dentro de usted, no fuera de usted. La magia está ahí, implícita, y requiere de tres palabras, voluntad, disciplina y constancia. Se abren convocatorias para exportar productos colombianos, tejidos, textiles, confecciones, calzado, todo lo que tiene que ver con manufactura del cuero. Muchísimas personas en Estados Unidos, próximamente en Europa, quieren los productos colombianos. Pero nos falta ese, voy a comenzar a hacerlo. El problema que tenemos es que queremos ya mejorar todo en un salto. Y en un salto no lo vamos a mejorar. Nunca se deben tomar atajos. Mire cómo está mucha gente de las EPS, que tomaron atajos para tener riqueza, y ahora tienen un problema gravísimo. Comencemos. Invito a todo el mundo, piense qué puede proyectar, qué puede hacer, qué negocio, qué puede fabricar, qué puede construir. Cómo puede empezar a proyectarse hacia el futuro. Bien sea porque se alimenta en un estudio, porque entra a la universidad, porque aprende un arte, porque monta una microempresa, pero empieza desde abajo. Amigo mío, no vaya a empezar desde arriba. No vaya a invertir millones en algo que no conoce. Se va a montar un restaurante, máximo un millón de pesos, pero sosténgase, genere cosas nuevas, sea innovador. Comience a hacer cosas diferentes. ¿Por qué los panes tienen que ser redondos todos? ¿Por qué uno no puede hacer panes cuadrados en forma de fresa? Pues es igual, porque todos los buñuelos tienen que ser redondos. Hay que romper esos límites. Uno puede hacer un buñuelo al estilo de la miloja. Bueno, uno puede hacer un buñuelo cuadrado, relleno de miloja, relleno de cositas. Hay que ser innovadores. Y el colombiano es un gran creador. Entonces hay que pensar, esta es la fecha donde llega el momento que la naturaleza nos dice, esta es la última cosecha. La naturaleza nos entrega lo último y queda ovulando, lista para preñarse de vida. Entonces debemos hacer eso hacia la naturaleza, pero comienza por usted. Puede que mucha gente diga, no, a mí no me interesa, yo sigo ahí, con que tenga para la polita el fin de semana. Mire, amigo mío, todas las personas que están afiliadas al servicio de EPS, al POS, tienen un problema y sufren muchísimo por la atención médica. Las personas que tienen medicina prepagada tienen un servicio de calidad en la medicina prepagada, atención médica, mejores clínicas, mejor recepción, más rapidez en los exámenes, tiene una cantidad de ventajas en la medicina prepagada. Pero la gente supone equivocadamente que la medicina prepagada vale muchísimo dinero. No es cierto. Uno solamente piensa que vale mucho y ni siquiera intenta averiguar. Hay medicinas prepagadas desde 60 mil pesos mensuales. Pero eso es calidad de vida. Hay manejo de recursos, eso es calidad de vida. Por un momento haga un alto en su diario vivir y diga, bueno, hombre, yo puedo, voy a mirar cómo manejo, cómo mejoro mi vida. Cómo tengo un proyecto, cómo construyo hacia el futuro. No importa que sea empleado, exíjase un poquito. Esa es la idea de la vieja filosofía, de la vieja religión. Aprovechar los momentos. Y cuando aprovechamos los momentos y estamos en armonía con la naturaleza, comenzamos a crecer. Llegará agosto que se va a ir muy rápido. Vendrá septiembre, la época de la siembra. Llegará octubre con un tenaz invierno para Colombia. Lo voy a sentir mucho por la gente de Cota, por la gente de Mosquera y todos estos sitios cerca del río Bogotá, por las costas del río Magdalena. Vamos a tener un invierno muy, muy, muy intenso porque va a llegar el invierno que está ahora en Asia. Va a llegarnos a nosotros. Entonces tendremos un mes difícil, el mes de octubre, muchísima lluvia, parte de noviembre. En diciembre se acaba, no el mundo, se acaba el año. Pueden pasar muchas cosas de que en diciembre se sigue calentando la situación entre Siria, Damasco y todo esto allá en el Medio Oriente. Vamos a tener un fin de año tenaz. Llegará enero. Enero y febrero son dos meses muy difíciles para todo el mundo. ¿Cómo me preparo desde ahora? Amigo mío, los lobos, los osos en los países nórdicos en este momento comienzan a acumular toda la mayor cantidad de grasa que puedan. Es la época donde el ser de espíritu más poderoso del mundo, el salmón, que se exige tanto para llegar y desovar que es el alimento de los osos cuando llegan del mar y empiezan a subir por el río cascadas, tenaz, ¿no? Lo que hace este pez. Un guerrero total. Los osos comienzan a acumular grasa para el invierno. Los lobos durante el mes de agosto comen todo lo que puedan y después no comen nada y se dedican a cazar. Pero ellos llegan y cazan las liebres, los ratones, las aves, escarban en el piso, hablan un hueco y entiérran. Y van construyendo una especie de refrigerador con una cantidad de comida impresionante. Eso hacen los lobos. Los osos acumulan, los lobos ahorran, no hipotecan en el futuro y se dedican a sembrar, a guardar su comida. Cuando llega el frío invierno, los osos tienen una acumulación dos veces su peso de grasa y pueden soportar seis meses. Los lobos tienen la alacena llena. Eso es proyecto de vida, adelantarse. ¿Y cómo comenzamos? ¿Cómo quiere comenzar? Póngale ganas, mire opciones, mire alternativas, mire qué puede hacer. ¿Va a fabricar cosas para el fin de año, para diciembre? Hágalo ahora. ¿Va a fabricar disfraces para el mes de octubre? Hágalo ahora. Ya no vaya a fabricar cometas para el mes de agosto, ya no alcanza. Las cometas ya están en los almacenes para la época de los vientos. Amigo mío, el tiempo va pasando y las opciones se van limitando. No es como antes, ahora hay mucha agilidad en todo. Y uno debe estar 100% activo o el tiempo mismo lo va sacando del mundo. Entonces hay que cambiar. ¿Cómo cambio? Cambiando la actitud interior, sintiendo el llamado de la naturaleza, sintiendo esa fuerza cósmica. Por un lado nos muestra el tiempo que falta para el invierno, pero por otro lado nos muestra que está preparado todo el terreno para la nueva siembra. Eso es el proyecto de vida, esa es su magia. mañana invitación para todos los oyentes a Wicca, el ritual de Lumnazad. Ese ritual prepara toda la casa, toda la energía de cada persona para comenzar su proyecto de vida. Es el abono de su mente. Y fuera de eso viene con un regalo espectacular que usted va a decir yo quiero dos, pero no hay sin uno por cada persona. Fuera de eso vienen cuatro números secretos dictados por el oráculo. O a la le sirvan durante todo el mes de agosto. Especiales. O mí, también si yo compro ritual le puedo dar los números a mi familia. Amigo mío, si usted le presta la ropa interior a todo el mundo, pues bueno, eso es para usted. Ayúdese primero a usted y después ayude a los demás. Así funciona el mundo. Excelente momento para comprar apartamento. Mi amiga, la de la tarjeta de crédito puede con todo, que dice espectacular. Ah, chévere. Este es el momento para comprar apartamentos, este es el momento para comprar proyectos que estén en construcción. No compre apartamento hecho, compre proyectos. Puede ganarse el 30 y 20% de la inversión en tan solo ocho meses si compra un apartamento en proyecto y posteriormente lo vende cuando ya esté hecho. Mueva su platica, mueva el dinero. Es que yo tengo un CDT de 100 millones y cuando fui a cobrarlo me dieron 96 millones. No se ganó nada, perdió por el manejo de la plata. Obre, compre un apartamento en proyecto. Cuando termine, se compra un apartamento en 80 millones en proyecto, cuando termine y ya está construido, vale 105 millones. Empiece a moverse, mueva, dinamice su vida. Usted puede, realmente puede y puede porque por eso está en este mundo, porque usted es un ganador, no es un perdedor. En este mundo no hay un solo perdedor, solamente que tenemos personas que quedan vedados mentalmente y consideran que no hay posibilidades, pero si uno le pone ganas. Mario, nuestro compañero de trabajo quien maneja el canal de YouTube, comenzó a crear una mini fábrica, camisetas y cachuchas y pañoletas de estas de amarrar para el calor y todo ese cuento. ¿Y qué empezó? Con nada. Bien por él. Y Andrés va por lo mismo. Y muchísima gente va por lo mismo. Ahora bien, cuando se monta un negocio hay que sostenerse. Nunca piensen que va a sacar plata de ese negocio de aquí a enero. Todo lo que gane reinviértalo. Todo lo que gane reinviértalo. Todo lo que gane reinviértalo. ¿Cuándo va a comprar los regalos de Navidad? No, mi tal, yo voy en noviembre, en diciembre y mejor dicho yo compro todo en diciembre con la prima de Navidad. Eso es pagar la gana. Compre en enero. Va a comprar el mismo producto con el 70 y 80% menos de valor. aprenda a administrar. Mire opciones, alternativas, proyéctese de forma diferente. Tenemos el mejor mes tal vez de toda la vida este año contratado a libre comercio con todas las oportunidades que existen. Bien por un buen amigo aquí en Bogotá, no puedo decir su nombre, acaba de traer de Estados Unidos 10 millones de pesos en repuestos para carros tuning y trae una cantidad de cosas espectaculares, bombillos de halógeno, perillas, timones, pedales, las tuerquitas de las ruedas, el protector de la válvula de aire, el pomo para el freno de mano, cosas decorativas. Y le cuento que en muy poquitos días ya recuperó la inversión y tiene una ganancia casi del doble. Muy chévere, bien por la gente, de verdad. Qué rico que la gente progrese, qué rico que la gente tome decisiones de subir de nivel y salirse de la pobreza y de las dificultades. Nadie le impone a usted un sufrimiento, usted lo acepta. Vámonos para el break, no se vayan a dormir, ya regresamos.